Soy Yayuero de Santiago Qué triste es el río dulce cuando se queda sin agua Se parece a mi chinita tan flaquita y sin en agua El pescado es el amigo que nos salva del apuro Los ricos solo nos dejan a los pobres el pandeo Para los bagres la línea, lo mismo para el dorado Pero tengo buena flecha para pescar el pescado Pescado no quiere anzuelo, pescado chupa en el barro Con mi flecha de dos puntas me los atrapó en los palos Un turco vino a pescar al dulce y con desconsuelo Cuando apareció el pescado, clavó la flecha en el suelo Y otro turco comedido con la flecha compadreaba Cuando apareció el pescado, en el pie se la acababa Para los bagres la línea, lo mismo para el dorado Pero tengo buena flecha para pescar el pescado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!